En el mes de la concientización contra el cáncer de mama, el Ministerio de Salud bonaerense anunció que 25 hospitales de la provincia harán exámenes a mujeres de 50 a 69 años que lleven dos años sin realizarse estudios de control. Será todos los jueves de octubre y habrá que sacar turno. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer. Se origina por el crecimiento rápido y desordenado de las células que revisten los conductos de la mama. Tiene una alta incidencia en el país. Se detectan entre 15.000 a 20.000 nuevos casos por año. Según la Organización Mundial de la Salud, la mitad de los casos de cáncer de mama corresponden a mujeres sin ningún factor de riesgo identificable, a excepción de género y la edad mayores de 40 años.